Mañana voy a ir a la huelga Oye Alexandra, déjame de joder, carajo Pero quiero defender mis derechos No lava ni tus calciones, si vas a defender tus derechos, idiota Te te pido que me los laves Cállate, 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 yo no estoy con bromas Y tú, y tú deja de... Me rompió el toro Apágame su cochinada, apágame su cochinada Pero me dejas ir a la huelga Oye, mi madre, su cochinada Pero todos somos uno Papá, ¿puedo ir a la marcha? Tú eres el que tiene el voto acá, la voz Ella no es nada ¿Puedo ir a la marcha? De hecho, que te largues, oye ¿Puedo ir a la marcha? Dale, esta mierda No, 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 no Pero ¿puedo o no puedo ir a la marcha? — Yo no puedo ir a la marcha — Subtitle aproveitaré más Subtitle 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 ¡Gracias!